Antorcha simplemente tomó posesión de un terreno que ya era solo. Fue entonces la consigna de Gloria Víctor Nájera para que los actuales pobladores de la colonia Víctor Puebla en Tenscoco, Estado de México, comenzaran a construir sus viviendas. Un año ha pasado desde entonces, por eso los colonos festejaron el primer aniversario de la colonia Víctor Puebla, un logro que arrancó del movimiento antorchista al periodismo mexiquense. Vamos a ver la nota. La colonia Víctor Puebla en el municipio de Texcoco cumplió un año de su fundación. Miembros de la dirigencia estatal antorchista, el alcalde Amado Costa y autoridades municipales estuvieron presentes y disfrutaron del evento político-cultural presentado este domingo 21 de febrero con motivo de la celebración del primer aniversario. Gloria Brito Nájera, dirigente antorchista en este municipio y fundadora de la colonia, dirigió un mensaje a los presentes en donde hizo un recuento de la lucha que durante más de un año tuvieron que dar los colonos en contra de las autoridades municipales emanadas del PRD durante la administración pasada. Destacó los avances de la colonia en estos últimos 12 meses, especialmente la introducción del servicio eléctrico, que presenta un avance de más del 70% y próximamente será concluido en su totalidad. Nuestra colonia ya cuenta con la electrificación, contamos también ya con el alumbrado público, aunque este está en proceso. Con faenas hemos construido escuelas provisionales reconocidas por el gobierno del estado. Brito Nájera mencionó que gestionarán la construcción del colector de aguas negras y entubamiento de drenaje que hasta ahora se encuentra a cielo abierto, así como el cambio de uso de suelo para iniciar el proceso de regularización de la colonia. Agradeció y reconoció el apoyo de la Dirigencia Nacional del Movimiento Antorchista, principalmente del secretario general Aquiles Córdoba Morán, Jesús Tolentino Román Bojorquez y Marisela Serrano Hernández. Vamos por un colector que necesitamos para entubar las aguas negras que vienen de Cuauhtlapan y atraviesan por nuestro predio. Y vamos también por el cambio de uso de suelo, porque sí queremos regularizarnos. El alcalde Texcocano, Amado Acosta, que realizó la clausura del evento, se comprometió a trabajar y atender las peticiones de los vecinos de la colonia Víctor Puebla, no sin antes solicitar el apoyo y participación de la comunidad en los trabajos, afirmando que para el próximo año la colonia tendrá una cara totalmente distinta. Sé que las necesidades son muchas, pero las necesidades son muchas también en todo Texcoco. Tengo que utilizar ese presupuesto, el poco presupuesto que hay, para distribuirlo en todo Texcoco, porque no nada más en la Víctor Puebla hay necesidades. Pero de inmediato, no pasa este mes, es un compromiso público, en que toda su colonia maestra esté electrificada por este ayuntamiento. Los grupos culturales antorchistas, que se han presentado en distintos foros del país, presentaron cuadros alusivos a la conquista e identidad mexicana, en el marco de la celebración del Vincentenario de la Independencia de México. Por eso hoy nos encontramos con la dirigente Gloria Bretonáquera, líder del movimiento antorchista en Texcoco. Gracias por concedernos esta entrevista. El agradecimiento es para ti. Muchas gracias por permitirnos este espacio. Las jornadas por el Rancho Santa Marta, ¿a un año qué nos da? Bueno, en primer lugar, y lo más importante, es que después de todo este hecho que se presentó en la época del presidente de la República Constanza de la Vega, logramos darle vivienda a casi las unifamilias que están ubicadas en este pueblo. Y ¿cuál es el balance de este grupo? Positivo. Sabemos que después de haber pasado por miles de dificultades, por esta inconada lucha que vimos, finalmente nosotros logramos establecer, hacer uso de lo que es nuestro, y de establecer y formar una colonia como la que hoy estamos enfriando su universal. ¿Y qué dice la gente de Texcoco? Bueno, yo creo que la gente de Texcoco manifestó su opinión en las elecciones de julio del año pasado al votar en contra del gobierno ferrerista que había venido gobernado por varios trienios. Entonces, para nosotros, el voto de los ciudadanos de Texcoco es una manifestación importante con lo que deja en Cristo su apoyo, su simpatía hacia la lucha entre nosotros y los argentinos. ¿En un año qué servicios ha logrado la colonia en el Tocuano? El primero y el más importante es que nosotros no hablamos ya de la identificación de toda nuestra colonia. Además de eso, estamos ya, pues, logrando el alumbrado, el alumbrado público, con bailas de la gente, se construyeron por ahorita escuelas profesionales, pero ya con el reconocimiento por parte del gobierno del estado, de una, de un jardín de niños, de una primaria y de una secundaria, empezamos a construir canchas deportivas para darles espacio a los jóvenes que tienen inquietudes, actitudes para el deporte, a las organizaciones y banquetas. Es lo que... ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, para el año que, para este año que está corriendo, una de nuestras metas es lograr construir a través de nuestras gestiones y el apoyo de las autoridades, exigirles a las autoridades, la construcción en primer lugar del colector, porque tenemos que atuvar un tren a cielo abierto que atraviesa nuestro predio de aguas negras que vienen desde la comunidad de Poclanta. Esa es una de nuestras prioridades. Y bueno, pues, seguir con el drenaje, el agua potable y desde el posible, pues, empezar con la palimitación. Y en este sentido, ¿qué otros proyectos impulsan Torcha Popular en el municipio? Bueno, en el municipio nosotros lo que queremos lograr es hacer una gran fuerza de nuestra organización con grupos de gente de otras comunidades diferentes a la colonia de Poclanta. Y porque queremos nosotros llevarles la idea a la gente, a la gente pobre, a la gente que necesita que sufra de carencia de servicios, de que luchando contra la manera organizada pueda lograr resolver sus problemas. Nuestro proyecto es crecer, crecer, tener presencia en otras comunidades, cosa que estamos logrando porque después de la lucha que tuvimos por el Rancho Santa Marta, ha quedado sembrada una sintatía de los habitantes de Santa Marta y que actualmente se están acercando a nosotros. Muchas gracias, arquitecta, por concedernos a esta entrevista y pues esperamos que nosotros sigan aquí en Texcoco, en el Rancho Santa Marta. Muchas gracias, reitero mi agradecimiento y pues para nosotros siempre será importante que nos den estos espacios.